Es necesario que el gobierno del estado, gobierno municipal y el gobierno federal tome cartas en el asunto. Ya basta de tanta inseguridad en Chilpancingo. Es necesario que pongan manos en acción para darle tranquilidad a los ciudadanos. Tenemos que llegar a hacer estas manifestaciones aún con miedo, porque tenemos miedo a que nos vayan a masacrar estos grupos que andan haciendo daño, solamente de sus intereses personales. El lunes hoy encendieron un taxi de la justa local. Les quiero decir, les hemos pedido de favor que guarden las unidades para evitar eso. Pero entonces, ¿cómo van a recorrer si van con sus unidades guardadas? Y eso le corresponde a la justa de seguridad. Si guardan sus unidades, ¿cómo van a dar servicio entonces, director? Se le está pidiendo que cuando no estén trabajando que las guarden. Hoy quemaron otra unidad. Hay una colonia que tiene nueve meses sin transporte en el sur de Chilpancingo. Hay que saber cómo se está trabajando. Ese planteamiento, yo quisiera que me lo hicieran. Y lo vemos, lo analizamos y lo deschamos a andar sin problemas. ¿Sí? Sin problemas. Hoy quemaron otra unidad. Ya me lo dijeron. ¿Qué le dice a los choferes? ¿Con respecto a las amenazas emitidas, sí, aguantar en contra de usted? ¿Qué puedo opinar? A mí no me han amenizado. ¿Están tirando los mensajes? A mí no me han amenizado. Disculpenme. Gracias. ¿Cuál es la edición? Gracias. Gracias.